Hola, estamos en Valparaíso. Aquí en Valparaíso nació el proyecto Tejerredes. Sus inicios se remontan a 3, 4 años atrás. Se remontan cuando pensábamos en red, cuando el tema de la creatividad, cuando las industrias creativas, cuando el tema de la cultura, que uno los temaba en Valparaíso, empezó a circular en cabeza de distintas gentes. Hoy día Tejerredes es un proyecto que lo que busca es enseñarle a la gente a trabajar en red. La gente cree que trabaja en red, hace cosas, etc., pero no sabe muchas veces las cosas, los elementos que están detrás, los elementos conceptuales, los elementos metodológicos. Pero también está el tema de tener alma de artista para trabajar en red. Y eso hacemos en Tejerredes. Hoy día lo importante sí es cómo nosotros ayudamos a los niños, colaboramos con los chicos, con los jóvenes, sobre todo entre 15 y 21 años, para enseñarles a trabajar en red. Eso es lo que buscamos con el proyecto Tejerredes. Desde aquí, desde Valparaíso, para trabajar al resto de Latinoamérica. Hoy día estamos en Colombia, estamos trabajando también en otras ciudades de Chile, estamos explorando en España, estamos explorando en Buenos Aires, en Montevideo, en Venezuela. Y nos interesa poder plantear este proyecto como un proyecto social, para innovadores, para emprendedores y para gente joven que necesita y que busca trabajar en red. Son ellos los que el día de mañana van a germinar un planeta distinto, un sistema distinto, una economía pensada más solidaria y más abundante. Por eso los invitamos a mirar este proyecto y muchas gracias.